El día de ayer se realizó el Fashion Fest en una tienda departamental en México donde las invitadas especiales fueron las hijas de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, quienes a pesar de la separación se mantienen unidos por el bienestar de las pequeñas. Lo que tratamos de darles es ejemplo y bueno, aunque papá y mamá ya no están juntos, pero finalmente pues hay respeto. Para los niños siempre es importante que sus papás compartan con ellos todos estos momentos. Aprovechamos para saber qué opinaba Gabriel Soto sobre las declaraciones que hizo la mamá de Geraldine, quien aseguró que dentro de su equipo de trabajo hay una traidora que filtró las fotos con Irina en Rusia. No, para nada. Mira, antes que nada yo confío plenamente en mi equipo y afortunadamente tengo la gran bendición de decir que casi todos están conmigo desde hace más de 8 o 9 años, lo cual habla pues de una gran confianza. Y ese tipo de cosas no se hablan en un programa de entretenimiento. Cualquier tipo de cosa estoy a la orden y si la señora quiere decirme alguna cosa pues tiene mi teléfono y me puede hablar. Finalmente al parecer Dulce María podría tener una participación en la telenovela Like y responde si podría haber un reencuentro de RBD. A ver si hago como una participación especial, pero todavía no sabríamos qué, pero sería un capítulo, o sea sería algo como cortito, muy como significativo. Sí, creo que los seis estamos como que cumpliendo nuestros sueños, nuestras ideas y a lo mejor algún día se da ese momento que sería muy bonito para toda la gente y para nosotros también porque fue algo que marcó nuestra vida y la vida de muchos jóvenes. También llegó Michelle Salas y aprovechó para cantarle Las Mañanitas a su bisabuela Silvia Pinal.